Hola Virgo, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenido a tu lectura de estos próximos cinco días, Virgo. Vamos a revisar, Virgo, cómo está tu energía, qué es lo que está pasando para ti. Vamos a ver qué mensaje se está trayendo este eclipse, Virgo. Bueno, el eclipse que acaba de pasar, porque como ha sido un eclipse bastante importante, Virgo, es una energía que se va a estar extendiendo por mucho tiempo hasta el siguiente eclipse, ¿de acuerdo? Así que esta lectura va a estar enfocada en esto. ¿Qué es lo que te está moviendo internamente este eclipse, Virgo? Ok, carta 43 y carta 23. Interesante, sincronía, porque es el 2 y el 4, y luego el 3 y el 3. Tienes la carta de la resolución, Virgo, y tienes la carta del fraccionamiento. Siento, Virgo, que vamos a estar como muy atentos a resolver algo. ¿Cómo puedo resolver algo en mi vida en este momento? Pero te dicen, pregúntate, Virgo. Hazte las preguntas. ¿Qué es lo que no he permitido hacer en mi vida? ¿Qué es lo que no me lo está permitiendo? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que puedo crear? ¿Qué es lo que puedo generar? ¿Qué es lo que puedo comunicar? Tal vez para pedir ayuda, orientación o guía. Esto te dice en Virgo que es como una prueba. Que de pronto, Virgo, se está dando cuenta de que hay que eliminar lo viejo de la vida. Y cuando digo lo viejo, tal vez son objetos como tal. O situaciones que de pronto ya hay que soltar. Personas que ya definitivamente te dicen, Virgo, porfa, no vuelvas a tal vez a responderle a esta persona o a conectarte con esta persona porque no hay nada. O sea, si tú estás viendo que hay alguien que de pronto quiere forzar las cosas, quiere hacer las cosas obsesivamente de cierta manera. Y de pronto tú sabes que no es lo correcto, no es lo ideal, no es lo que te hace sentir bien, no es la solución. Pues te dicen, no estés ahí. Tú simplemente fluye en armonía, en amor, en paz, desde ti hacia afuera. Y tal vez en algunos casos quita tu atención de ahí. En otros casos, Virgo, se siente como una energía de colapso, de algo transitorio. Y hay algo en tu vida, hay un proceso que ya ha acabado, que está desprendiéndose. Pero de pronto, te vuelves tú a colocar en tu energía y dices, wow, había cosas que no me había dado cuenta que han quedado. Tal vez como cicatrices, tal vez como sensaciones de una situación, de una persona, de un contexto, de algo. Y de pronto te dicen, Virgo, ahora enfócate en tu purificación. Ahora enfócate en decir, me he rendido totalmente a esto. O se lo he dejado al universo porque sabes que es lo mejor. O he tenido que pedir ayuda, guía para solucionarme, resolverme. Y ese es mi camino. Primero restablecerme yo. Primero luchar por estar en armonía yo. Y eso también te dicen, Virgo, es como un examen de conciencia. Es una prueba en la vida. Es una prueba de la cual no te puedes rendir. ¿Por qué, Virgo? Porque aquí yo te veo con muchas ansias de llegar a un lado. De alcanzar algo. Pero de pronto la vida nos está diciendo, ok, Virgo, date cuenta que para lo que tú quieres alcanzar en la vida o a donde tú quieres llegar, hay cosas que definitivamente no pueden seguir en tu vida para que puedas avanzar, para que puedas fluir, para que puedas transitar, para que puedas florecer, para que puedas abrirte a la vida, Virgo. Y es precisamente esto, que esta resolución interna te va a hacer como, ok, lo he comprendido. ¿Por qué me estoy aferrando a algo que no me permite avanzar? ¿Por qué me estoy aferrando a algo que no tiene ningún sentido continuar? Tengo que resolverlo, tengo que atenderlo. Es lo que te dicen, Virgo. Bueno, vamos a ver con, sí, con el oráculo de Ryder White, perdón, el tarot de Ryder White. Y disculpen si de pronto escuchan algunos sonidos raros, pero son los ronquidos de mis perritos que están aquí abajo de la mesa y pues cuando duermen roncan muchísimo. Ok, Virgo, tenemos al rey de copas, rey de bastos después, as de oros, cuatro de espadas y la carta de la estrella. Bueno, Virgo, aquí te están comunicando que como que tú te estás negando a ceder a algo, pero te estás negando porque sabes que no hay coherencia, no hay conexión, no hay sentido. Tú estás como confrontando una situación o una persona que de pronto tú quieres una cosa y esa persona quiere otra o la situación en la vida. O te estás dando cuenta que una cosa que tú quieres no puede hacerse de la forma en que tú estás pensando porque puede ser o muy desgastante o no tiene sentido. Y de pronto te dicen, Virgo, detrás de esta situación que hay que resolver, sea con una persona de Pisces, Scorpio o Cáncer o una persona de Aries, Leo, Sagitario. Bueno, detrás de toda esta situación tú sabes que tienes la oportunidad de tu vida de oro, como que lo que hay que hacer va a depender completamente de ti, que esa oportunidad está ahí, llega algo que te abre paso sobre esto. Que te dicen, no te quedes ahí parada, parado, queriendo resolver tal vez algo que no te corresponde como tal, en algunos casos, no es para todos, o no te quedes detenida, detenido, no atrases algo que puede llegar a ser muy bonito si prestas tu atención a ello, si te perfeccionas en ello, si floreces en ello. Es como lo primero que te dicen, porque de alguna forma ya te estás dando cuenta y estás reflexionando, ya estás como pensando que necesitas poner toda tu atención, todo tu enfoque en algo que está como siendo guiado por el universo, como que la vida te está llevando por este rumbo, por este canal, para que tú avances, para que tú florezcas, para que tú te sientas guiada, guiado. Y de pronto hay que quitar un poco la atención en ciertas cosas, para darle más atención a otras y que eso realmente te permita perfeccionarte, te permite encontrar una maestría interna en eso. Y que te dicen, tienes que continuarlo porque eso es lo que te está permitiendo reconstituirte, Virgo. Este como crear, este como permitirte ser, aquí hay como muchas personas que están adentrándose en nuevos conocimientos o en nuevo arte o quieren aprender algo como algo de ciencias, o sea, si hay algo nuevo que estás asimilando y que eso mismo te está llamando, es como un, esto que quiero hacer y de pronto lo hago y me siento muy bien, pero de pronto no lo hago porque no me doy el tiempo y que es precisamente esto lo que me ayuda a purificarme, es como te dicen, Virgo, tu atención allá en eso que sabes que te hace sentir bien. Entonces, pregúntate, ¿en qué es lo que me está deteniendo? ¿Qué es lo que me está tal vez diciendo, ok, tengo que dejar esta energía de mí, esta versión de mí, esta persona tal vez que reaccione impulsivamente o instintivamente a la vida y de pronto eso me permite estar más calmada, calmado y tengo que volver a aquello que me permite como entrenarme, estar en paz, incluso si es algo como un deporte o ejercicio, no sé, el gimnasio, salir a caminar o algo que te mueve, es eso, que busques tu purificación porque dentro de tu purificación es como que te permites ver las oportunidades que están en tu vida porque hay algo que se refresca en ti, ¿de acuerdo? Vamos a ver un poquito más, Virgo, energías base, le piden descanso, pero de alguna forma y curiosamente tu descanso también está en acción, como que te dicen, haz una actividad, Virgo, que te libere de esto, como que es memorias o estrés de algunas personas del pasado que de pronto son solo eso, memorias, pero que de alguna forma te están haciendo reaccionar en el presente y que a través de crear, expresar, moverte o cambiar tu alimentación, no lo sé, esto se purifica porque eso también es importante, ¿de acuerdo? Ok, Virgo, dos cartas base, wow, haz de copas, caballero de copas, yo quiero tomar otra carta más para aclarar esto porque, uff, oh, y la carta de escorpio de la muerte, o sea, te estás transformando y curiosamente la carta de la muerte de escorpio nos sale encima de la carta del colapso, que era lo que te decía ahí, hay algo de ti en tu energía, Virgo, que se está transformando al mil por ciento y de pronto este colapso, este desprender la vieja piel de ti, este rendirte, soltar ya eso y decir, ok, ya aprendí lo que tuve que aprender ahí, ya, ya me di cuenta de ciertas cosas que tal vez no son como las creía, pero yo puedo crear, yo también puedo estar aquí presente, cambiando mi presente, mi vida te dicen que es eso, Virgo, pero esta transformación curiosamente viene a través de otra persona es como que, Virgo, tú en una decisión que tomas de decir, ok, me voy a poner a hacer deporte, ejercicio o voy a cambiar mi alimentación o me voy a meter a un taller de arte o de meditación o de algo que aprendes, curiosamente ese proceso de cambio te está llevando a conocer otra persona te aviso, esa persona no está como tal así directamente rápido, es alguien que tú al cambiar decisiones, cosas en tu vida, tus líneas temporales, tus como actividades, te llevan a una persona nueva y te aviso, esta persona puede ser del signo de agua, Pisces, Scorpio, Cáncer, pero con estas cartas es alguien totalmente diferente, siento que lo que tú no estás recibiendo ahorita es porque hay algo que ya te esté esperando y es curioso esto, porque es un as de copas soy un caballero de copas, luego la carta de la muerte es, Virgo, esta persona puede llegarte a cambiar mucho de la perspectiva que tenías de la vida, es como una persona muy especial que también viene muy transformada, en algunos casos podría no ser, solo en como un 5% de ustedes podría no ser alguien como tal en el amor, sino una persona que te da una oportunidad de oro o como la oportunidad de aprender por fin algo o de llevar a cabo un proyecto de la manera que quieres es como que alguien que en su línea del tiempo ya te está esperando cuando tú decides moverte porque la carta central es el as de oros, entonces esto es como, tú estás tal vez enfocado enfocado en resolver cosas de tu pasado con personas que ya no hay nada que generar ahí rompes, empiezas a cambiar hábitos, decisiones, te haces preguntas, cómo puedo crear más cómo puedo liberarme más, cómo puedo sanarme, qué puedo empezar a hacer como que esas preguntas te llevan a la acción y eso Virgo indiscutiblemente te está llevando a conectarte con personas que de verdad, ok, no me gusta enfocar las lecturas en el amor pero esta energía de este as de copas y el caballero de copas es como alguien que te encanta o sea, perdón, que tú le encantas a esa persona, es como que wow, te ven, ven tu energía, tu esencia o lo que haces o cómo te conectas contigo o cómo hablas o cómo caminas, no lo sé pero es algo que transforma a esa persona en percepción, es como si nunca hubiesen visto a alguien como tú Virgo o alguien con algo en específico que es lo que llama mucho la atención de ti Virgo sí, créeme, con esta energía puede ser algo que ni siquiera tú pienses que es algo atractivo de ti y lo digo sí físicamente o algo en tu personalidad o en el tono de voz porque tú aquí estás cambiando mucho la percepción de ti que viene gracias a lo que ven otros en ti ¿de acuerdo? a veces uno no se puede dar cuenta de que uno piensa, no sé, que su voz es muy fea o que camina muy feo o que se viste como al ahí se va o lo que sea pero es algo que alguien más sí aprecia ¿de acuerdo Virgo? pero es justo al cambiar tú tus caminos en el tiempo como de pronto dices bueno ya me voy a poner a hacer esto a ver qué pasa me atrevo y curiosamente el universo te está llamando a hacerlo es algo también Virgo que yo siento que ya intuyes que ya llevas pensando que quieres hacer y no te has atrevido a hacerlo porque no te has dado tu tiempo es como que Virgo esté en un momento de quiero llevármela relajada, relajado, tranquilo pero ya una vez que haya demasiado desestrés hay que movernos, hay que accionar ¿de acuerdo Virgo? ok, bueno Virgo si quiero una carta de la guía de los ángeles para ti ok, Virgo te están diciendo que en esta situación también que estás resolviendo volviendo a lo primero que estábamos hablando te están diciendo que estás protegida protegido a todos los niveles ¿sí? así se llama esta carta protección a todos los niveles y aquí te dice Virgo te aseguramos que todo saldrá bien atrévete al cambio cuentas con protección mientras decides hacer cambios ¿de acuerdo? es como Virgo tal vez la solución en este momento está en moverse, en accionar en tomar algo que te abre conexión ¿sí? de forma diferente también te están diciendo cuando tus seres queridos están en nuestras manos bríndale seguridad a otros con tu confianza siento Virgo que esta energía es mucho de tú no te das cuenta que tal vez eres muy buena muy bueno en algo que tal vez nunca nunca te has enfocado en eso lo voy a dejar así abierto porque es como algo que se siente en tu energía es como que descubres algo que le provocas a los demás al hacer algo o una acción o algo no lo sé Virgo se siente como que es como sí bueno yo sé hacer esto me gusta esto pero no sabía que lo hacía tan bien o no sabía que daba esa sensación o sea no me daba cuenta de que los demás percibían eso en mí es como algo curioso Virgo que te van a estar reconociendo también bueno Virgo muchas gracias 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 bendiciones y nos estamos viendo dentro de cinco días Virgo y nos vemos en el próximo